Esto es Virus Deportivo, el reporte del Béisbol Invernal por Televisión Dominicana. Presentado por Town & Country Furniture Evolution Auto Sales Canela Market Deli y Restaurant En esta oportunidad nos ubicamos en San Pedro de Macorís, donde las Águilas derrotaron 5 por 3 a las Estrellas. Rangel Ravelo pegó honrón con uno a bordo que rompió un empate en la parte alta del octavo. Gregory Soto se apuntó su tercer rescate de esta campaña. Con el triunfo, las Cuyayas lograron su pase al playoff del Béisbol Invernal, conocido como Round Robin o Todos contra Todos. En la causa perdida, Sócrates Brito abrió el marcador con un cuadrangular en la parte baja del cuarto. Cristian Betancourt y Aneuri Tavares pegaron dos hits cada uno. Carlos Gómez batió de 4-2 con impulsada y anotada para un conjunto de Águilas y Baeñas, que se une a Toros Azucareros del Este, Leones del Escogido y Tigres del Licey, en la más reciente edición de la post-temporada de la pelota criolla. En otros resultados, los Gigantes se llevaron 8x2 al escogido y los Tigres cayeron 2x1 frente a los Toros. Evolution Auto Sales Venta, financiamiento y reparación de vehículos. Tenemos las mejores marcas a tu disposición, con precios tan bajos que saldrás montado de inmediato. Evolution Auto Sales Nos puedes encontrar en el 58 East Haven Street, Lawrence, Massachusetts. Llámanos al 978-208-4783 O conéctate en internet en www.evoautosales.com Canela Market Deli y Restaurant La más amplia variedad de productos hispanos, especialmente de Centroamérica y el Caribe. Contamos con área de carnicería al tiempo que tenemos viandas, frutas y vegetales frescos todos los días. Vendemos comida criolla con un crujiente y sabroso pollo frito. Aceptamos EBT, Canela Market, copia de llaves, envío de dinero, ATN y mucho más. Visítanos en el 111 Y Street, Haverhill, Massachusetts. Town & Country Furniture El más variado y extenso catálogo de muebles en el Valle de Merrimack. La mayoría de nuestro inventario proviene de Ashley Furniture. Vendemos a crédito hasta con 12 meses sin intereses. También tenemos cortinas, cuadros, lámparas y todo tipo de accesorios para el hogar. Contamos con un catálogo electrónico para que selecciones a tu gusto lo que andas buscando, al mejor precio del mercado. Estamos ubicados en el 551 Common Street, Lawrence, Massachusetts. Llámanos al 978-965-2712 Conéctate en internet en www.townandcountryfurniturema.com Síguenos en Facebook, Town & Country Furniture ¿Qué tal amigos de Virus Deportivo? En esta oportunidad nos acompaña Jamaica Navarro, de los Toros Azucareros del Este. Jamaica, toda tu carrera con los Tigres del Liceo y ahora aterrizas en la Romana. ¿Te sorprendió? ¿Te molestó? ¿Te impactó este cambio? Ah, no, tú sabes, esto es, ¿cómo te explico? Esto es, tú sabes, esto es pelota. Esto, tú nunca sabes, tú sabes dónde empieza pero nunca sabes dónde termina. Este, yo me siento contento, me siento contento, la verdad me siento contento por estar aquí con los Toros. Me han brindado su apoyo al 100% y gracias a Dios la cosa ha estado bien hasta ahora mismo. Tú llegas a este conjunto de los Toros, tú eres un veterano del béisbol liminal, un garrote importante en esta pelota. Un equipo muy joven con una mezcla de veteranos. Hay muchos jugadores jóvenes que tienen hambre de jugar pelota, tanto los jugadores jóvenes como los veteranos. Ahí está Felipe, está Casillas, Toyo. Tú sabes, un número de jugadores que sí pueden aportar algo al equipo que yo creo que sí lo van a hacer. ¡Fastazo profundo en el field! ¡La bola busquemos distancia! ¡Puede ser! ¡Horror solitario para Jamaica Navarro!